Buenas tardes, chicos. Bienvenidos a la actividad del día de hoy, que es Yes or No Behavior. Muchas gracias por el interés que han tenido en participar de esta actividad. Como ya han podido ver por lo que es la publicidad de la actividad del día de hoy, tenemos a tres representantes de tres países distintos. El primero en presentarse va a ser Italia, el segundo en presentarse va a ser Alemania y el tercero va a ser Grecia. Espero puedan prestar mucha atención el día de hoy. Recordarles también de que los micros deben estar apagados cuando no vayan a realizar alguna pregunta para evitar que haya algún ruido mediante la presentación. Y bueno, sin más preámbulos, voy a pasar a presentar a la primera ponente, que es Elisa Escaliti Figueroa. Buenas tardes. Sí, disculpa. La primera ponente es Elisa Escaliti Figueroa, es alumna de la Universidad Ricardo Palma, del sexto año de Medicina Humana, y pues es nuestra Leo Out. Se preguntarán por qué es ponente de Italia, pues nuestra compañera Elisa Escaliti también es una ciudadana italiana, nació en Italia, y nos va a contar un poco sobre su cultura al día de hoy. Muchas gracias, Elisa. Sin más que decir, te doy el pase. Ok, ya. Muchas gracias, Elisa. Muchas gracias, sí. Como lo explicaste, bueno, el día de hoy voy a hablar un poquito sobre Italia, que en sí es el país en donde yo nací, en donde yo viví 14 años, bueno, mis primeros 14 años, y luego antes de venir aquí a Perú. Entonces, para seguir voy a empezar a proyectar mi pantalla. Un momento, para ver si me avisan, si es que pueden verlo. Gracias. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, sí. Sí, sí pueden ver tu pantalla. Ya, gracias. Un ratito. Vamos a empezar. Ya está. Ahora también me pueden ver, se supone, porque voy a necesitar que me vean en alguna parte de la presentación, que ya veremos más tarde. Bien, entonces, para continuar, bueno, para empezar con la actividad que se llama Yes and No Behavior, este es el primer día, la primera parte, la primera sesión, en el cual tenemos países de Europa, como ya mencionaron, que son Italia, Alemania y Grecia. Empezamos con Italia. Bueno, esta soy yo. Yo nací en Italia. Bueno, en donde yo habitaba, era una ciudad, una pequeña ciudad, muy pequeña, de verdad, se llamaba Chessore, y estaba en la provincia de Asti, en la región Piemonte, que es una de las regiones que están al norte, que veremos aquí más adelante. Si ven aquí, está el mapa de Italia. Italia es una península. Significa que tiene una parte pegada al continente, y el resto está rodeado por aguas, o sea, por mares. Entonces, yo nací en esta región de aquí, como, por así decirlo, la capital de la región es Torino, y tiene varias provincias. Una de ellas es Asti. Y en la provincia de Asti, yo nací en esta pequeña ciudad llamada Chessore. Es una ciudad que no pasa de los 600 habitantes, y literalmente se llama Piemonte la región porque estamos al pie del monte. O sea, es prácticamente todo montaña, ¿no? Colinas, montañas, y bueno, es a lo que se dedican mayormente los pobladores de esta región. Y bueno, en Chessore las personas se dedicaban mayormente a la cosecha de uvas, también a la agricultura, lo que era el maíz, ¿no? Para poder hacer harina, entre otras cosas. La mayoría son familias pequeñas, y bueno, aquí lo pueden ver, literalmente se ve, ¿no? Que es la colina, ¿no? La montaña, y en esta colina, como en escalones, están las casas. Y bueno, esta es la iglesia que es la Madonna de la Neve, que es muy particular porque es una iglesia muy antigua, ¿no? Casi en Italia, por ser civilizaciones bastantes antiguas, usualmente también, por más que en los pequeños, se conocen más los centros históricos grandes, pero en las pequeñas ciudades también pueden ver, ¿no? En las iglesias tienen bastantes años de antigüedad, e inclusive también tienen pinturas, ¿no? Que son antiguas, ¿no? Y son consideradas como patrimonio de la ciudad. Y esto es muy particular porque esta iglesia, debido a un terremoto, se le había caído una parte, pero se construyó una pequeña iglesia como de soporte, que sería la iglesia de San Sebastián debajo. O sea, son dos iglesias en una. Acá hay la puerta principal, que es nuestra Madonna de la Neve, de la Grazia, y abajo está San Sebastián, que como lo sostiene. Bien. Bueno, en Italia hay muchas cosas que ustedes pueden visitar, muchos lugares, como les dije, es una cultura sumamente rica. Y, bueno, hay sitios arqueológicos que pueden revisar o ver desde norte a sur. También ciudades que son costeras, como por ejemplo, el Echincueterre, que se encuentra en Liguria, Roma, que la conocemos, o bueno, hemos escuchado hablar de ella hasta decir basta, ¿no? En donde podemos encontrar el Coliseo, en donde fue fundado el Imperio Romano. Y también en el sur encontramos, hay por un ejemplo algo representativo del sur, son las ruinas de Pompeya, ¿no? De Pompeya, que bueno, fueron sepultadas debido a la erupción de un volcán, ¿no? Y eso es, el Giscavis son como cuando uno escárbano, y bueno, las ruinas que se encontraron debajo, ¿no? De todo eso que fue la erupción del volcán. También en Italia hay que decirles que antes del euro se utilizaba la moneda que era llamada la lira. Esta lira era, bueno, se devaluó tal como las monedas que estamos viendo, ¿no? Aquí quizás en Latinoamérica, como por ejemplo los que están en Venezuela, porque llegaban a haber billetes hasta de 500 mil, 500 mil liras, y bueno, así era lo que usualmente uno compraba, ¿no? Por ejemplo, mil liras, con eso te podías comprar un par de caramelos, y bueno, y así. Entonces, en 2002 decidimos, bueno, con la Unión Europea ya tuvimos el cambio de moneda con el euro, ¿no? Ya encontrando una mayor estabilidad con lo que es el tipo de moneda. También es importante mencionar, bueno, es muy importante para mí mencionar que hay bastantes eventos de tradición italiana, tanto como pueden ser artísticos o históricos, ¿no? Y bueno, otras que son consideradas como fiestas. Podemos ver aquí arriba, lo que es artístico quizás, esta parte que dice Aristón San Remo. San Remo es una ciudad que se encuentra en Liguria, bueno, se llama la ciudad de las flores. Usualmente en los meses de enero o febrero en este hotel llamado Aristón se desarrolla el evento de música más grande de Italia llamado el Festival de San Remo, en donde hay dos categorías. Una son los cantantes que ya tienen una trayectoria y la otra que son los nuevos talentos, por así decirlos. Entonces, escoge, ¿no? Ellos presentan una performance, ¿no? En vivo, en el mismo teatro, ¿no? Acompañados de músicos en vivo, usualmente es una banda sinfónica, ¿no? Que se une con el artista. Y, bueno, realizan su canción. Esta gala dura tres días. En el último día se escoge cuáles son las canciones, ¿no? Que ganan el festival. También aquí abajo pueden ver que es la Muestra Internacional de Arte Cinematográfica, que es la Biennale de Venecia, que usualmente se realiza entre agosto, septiembre, de todos los años. Y, bueno, se entrega, en estos premios se entregan y leones de oro, que es el león de oro, que es el símbolo de la ciudad de Venecia y también es el símbolo del santo patrono de la misma ciudad, ¿no? Que es San Marcos, porque, bueno, hay una leyenda, ¿no? Que dice que antes de que falleciera llegó un ángel con forma de león para avisarles de que Marco, bueno, San Marco iba a descansar en la ciudad de Venecia, ¿no? Entonces, ahí es donde, después de años, llegó al final el patrón, o sea, las reliquias, ¿no? Por así decirlo, del patrón de la ciudad y está descansando actualmente, pues, ¿no? En la Basílica de San Marco, que está en Venecia, en la Plaza San Marcos, ¿no? Y ese también está custodiado por leones, ¿no? Están en las fachadas de la Basílica y también se usa, ¿no? Como símbolo de, cuando hacen algún documento oficial por parte de la ciudad, también lo ponen como su símbolo, un timbre, ¿no? Otras festivales, por así decirlo, también es el Carneval de Venecia, que podemos ver aquí. Se ven usualmente personas que se disfrazan de personas con vestidos antiguos, ¿no? Y usualmente se les tapa prácticamente toda la cara y no se pueden reconocer. Esto se hacía en la tradición antes como para que cuando hay el Carnaval no haya distinción entre personas ricas o pobres porque no se podían reconocer y por eso siempre utilizaban estos disfraces, ¿no? También aquí abajo tenemos, bueno, es una representación, es la Festa de la Befane, que es la bajada de Reyes en el 6 de enero. O sea, es paralelo, o sea, al mismo tiempo se festeja la bajada de Reyes, pero también usualmente para los niños llega la Befana, que es como una clase de hechicera, por así decirlo. No, ahorita no tengo la palabra porque cuando empiezo en italiano se me quedan las palabras en italiano y se me van las palabras en español, pero es algo así, ¿no? Entonces que se encarga de llevar dulces a los niños y a los que se portan mal, por así decirlo, le lleva carbón o algún tipo de verdura, ¿no? Y ya. Luego tenemos el Palio de Siena, que se festeja todos los años, que es este aquí, es como una corrida de caballos que se festeja, ¿no? A veces que hacen, creo que en el Jockey, no estoy muy segura. Y también puse una foto de algo que es muy parecido a la Tomatina de España, pero que es la Batalla del Aranche, en donde, bueno, se tiran las naranjas, ¿no? Es muy peligroso y la verdad es un poco controversial, pero se sigue festejando porque es una tradición que usualmente. Y hablando de eventos, en la tradición italiana, también cerca, bueno, por donde yo vivía, ¿no? En Chessoles se festejan dos eventos grandes al año, que son cada año que generación, que cada generación cumple 18. Por ejemplo, cuando la generación de 1996 cumple 18, se hace, se juntan todos los chicos de esa edad y hacen como un desfile, es como, es como por así decirlo, una promoción, algo así, explicada en Perú, pero no es porque salen del colegio, sino porque cumplen 18. Entonces, es algo muy patriótico porque ellos llevan la bandera, hacen un desfile, ¿no? Así como pueden ver, estuve toqueando a mis amigos para colocar estas fotos, ¿no? Se toman fotos con la bandera, hacen un desfile en una alfombra, se suben a los carros, ¿no? Y bueno, todos festejan que estos chicos ya han pasado la mayoría de edad y eso, bueno, se hacía por el tema de que a la mayoría de edad ya uno puede votar, ya uno puede sacar el brevete, entonces es como algo de, por así, un símbolo de independencia de los jóvenes. Y también, aquí había puesto más fotos, pero no se cargaron al parecer, bueno, es un desfile que se hace, que es la fiesta de la sangre, que usualmente se lleva a cabo a Dusty, que, bueno, es la provincia, ¿no? En donde todos los pequeños, las pequeñas ciudades se juntan y hacen un desfile vistiendo ropas típicas, pero de hace años, o sea, de cuando, tipo, antes de la guerra, por ejemplo, o después de la guerra, entonces, de cómo eran las costumbres en ese tiempo, por aquí pueden verlo, ¿no? Las personas vistiendo como de agricultores, ¿no? de personas que viven en la chacra, ya, así se vestían. Y, bueno, aquí hay algunas fotos de antaño para que puedan ver, todos podían participar y aquí hay un testimonio, bueno, aquí sale mi hermanito, aquí salgo yo cuando era pequeña y, bueno, también mi hermanito, los dos participando del desfile. Disculpen el flash, pero le tuve que pedir fotos a mi papá, que me parecía muy lindo mostrarles esto, porque es algo muy, muy nuestro, porque tratábamos de conservar, ¿no? Todavía lo que es las tradiciones y cómo esas personas se vestían antes, cómo recogían, ¿no? Cómo eran los agricultores y todo eso, ¿no? Es muy bonito esa parte, ¿no? Algunas curiosidades, bueno, me pareció interesante decirles que en Italia se han reconocido 55 lugares, o sea, junto con la China, Italia tiene los mayores lugares reconocidos por UNESCO por Patrimonios de la Humanidad, actualmente son 55, también en Italia se encuentran los tres volcanes activos de Europa, también en Italia fue fundada la universidad más antigua de Europa, que es el Alma Mater Studiorum de la Universitat di Bologna, que se encuentra en Bologna, también, bueno, no sé si ustedes saben, pero la la historia de Romeo y Julieta fue ambientada pues en Italia, a Verona, y bueno, usualmente, o sea, no tiene el nombre de Julieta, pero sí hay, ¿no? de que efectivamente existieron estas dos familias y según los historiadores, ¿no? encontraron efectivamente cuál era la casa de Julieta y bueno, es un sitio turístico que todo el mundo va a visitar y por eso que Verona también es denominada la ciudad del amor, ¿no? por ese tema. Y también me parece interesante decirles que la Ferrero, o sea, la fábrica que inventó la Nutella, todo lo que es los kinders y todo eso fue fundada en Italia justamente también en la región de Piemonte pero en la provincia de Cunio para los que no sabían. Bien, entonces ya llegando a lo que es el centro del tópico de esta actividad vamos a hablar un poquito sobre cómo se saludan las personas en Italia. bueno, nosotros cuando estamos aquí en Perú vemos diferentes formas de saludar y si somos amigos usualmente nos abrazamos, nos damos besos, a veces vamos abrazados caminando y bueno, eso no es el caso de Italia. Cuando bueno, también debemos distinguir ciertas ocasiones, ¿no? Primero que usualmente para saludar no se abraza, ya sea formal o informal, a menos que sea así tu patazo, tu amigazo, pero si no, no, o que no hayas visto a alguien por mucho tiempo usualmente los abrazos se reservan para la familia, para los enamorados, ¿no? Y así. También hay que distinguir si estamos en una situación formal o informal. En las situaciones formales usualmente nos saludamos con apretón de manos, tampoco no puede ser ni muy duro ni muy suavecito, sino un apretón de manos firme que tiene que ser a la entrada, o sea, cuando yo llego y también cuando me voy, ¿no? Y junto con eso, si es que no conozco a la persona, voy diciendo mucho gusto que sería piacere, ¿no? Dando la mano. Después, hablando ya de una situación informal, serían los los besos que se dan en Italia son dos besos que usualmente dan desde izquierda a derecha, o sea, empezamos con la izquierda, hay veces que personas no saben, entonces nos quedamos un ratito así, a ver, y por ahí pasa algún accidente, pero para que sepamos solamente empezamos con la izquierda y luego la derecha, pero tampoco no le vamos a dejar babeado el cachete, ¿no? O sea, un besito suave. y bueno, ese es el tema de los saludos, pero también si es que no sabemos si una situación es formal o informal, siempre nos vamos por lo formal, ¿no? Para no equivocarnos y bueno, es importante también decir en los saludos que, por ejemplo, me pareció interesante decirles de que cuando yo digo adiós, o sea, adiós, no es como adiós en español de que, no sé, te veo más tarde o quizás nos vemos, ¿no? Es como una forma de despedirse usual. Adiós en Italia significa nunca más, jamás te voy a volver a ver, así que para despedirse entonces traten de no utilizar adiós o adiós, ¿no? A menos que no vayan a ver nunca más a la persona. Bien. Ah, y ahora sí, el lenguaje no verbal, bueno, ustedes saben o pueden ver que los italianos tienen muchos gestos, ¿no? Enfatizan mucho las emociones con los gestos, con el tono de voz, porque hasta hay veces que parece que estén gritando, pero es porque están enfatizando, ¿no? Inclusive cuando mi papá, bueno, yo he perdido un poco eso, pero cuando viene mi papá, ¿no? Siempre me dicen, no, tu papá parece molesto, parece que me grita, ¿no? Pero no es así, es porque está enfatizando lo que está hablando, ¿no? Y lo mismo pasa con el tema de los gestos que los italianos usan, no solamente cuando están cara a cara con las personas, sino también en situaciones de, qué sé yo, también cuando están hablando al teléfono, por más que no están viendo a la otra persona, y bueno, tienen un significado muy preciso. Se usan así los gestos, dicen, ¿no? Que interiorizamos los gestos debido a que esto es a la época en cuando Italia todavía no está bonificada, entonces no se hablaba el mismo idioma en todos los lugares de Italia, por lo que trataban de poder comunicarse mediante estos gestos, ¿no? Entonces aquí sí voy a estar haciendo los gestos y más tarde en las preguntas pueden preguntarme cualquier cosa sobre eso porque en sí son bastantes pero me voy a enfocar en algunos muy puntuales y lo más fácil es que encontré y que recuerdo. Aunque algunos se parecen a los de aquí, ¿no? Entonces eso no les voy a tocar. Entonces, obviamente el primero que voy a hacer es este, no es que cuando una persona te hace así significa es como que ¿de qué estás hablando? o ¿qué cosa? ¿de qué sabes? o ¿no sabes nada? ¿o por qué? Tiene muchos significados usualmente se usa al final de una palabra cuando, bueno, al final de una frase cuando tiene un signo de interrogación puedes usarlo y no te vas a equivocar. Luego también hay otra que significa que tienes miedo es muy parecida también aquí de Perú que es cuando dices tiene miedo hacen así, ¿no? También otra por ejemplo es cuando le enseñan a los niños recién a comunicarse y les dicen o alguna comida está muy rica muy deliciosa le hacen así, ¿no? Dicen a esta por ejemplo le preguntan ¿está rico? y los niños ¡ay sí! ¡está rico! y entonces hacen así, ¿no? también por ejemplo estoy pensando allá por ejemplo cuando ya no tengo nada o algo está vacío por ejemplo me piden ¿me puedes o sea todavía queda algo en la despensa y tú haces así? es porque no hay nada porque está vacío después también cuando alguien dice algo o sea te pregunta algo y tú quieres decir bueno como imagínatelo ¿no? o si tú si tú supieras algo así ¿no? entonces hacen así si tú supieras ¿no? entonces enfatizan la mano con el tema de la cara y dicen ¡ay sí tú supieras! también otra puede ser allá cuando una persona te dice te explica una situación ¿no? y tú no puedes hacer nada te haces así ¿qué puedo hacer? es como ¡ay! tengo un problema sí pero yo ¿qué puedo hacer? algo así ¿no? haces así las manitas entonces me avisan si pueden verlo porque si no estoy gesticulando aquí yo solita y si no tengo que no van a entender nada después allá otro que es sumamente famoso que hay veces que no es no es muy no es muy educado a veces ¿no? depende de con con quién lo haces ¿no? es por ejemplo dices algo a una persona y esta persona te dice no me interesa o no me importa entonces hace así obviamente cuando estás peleando y haces así pues no porque la otra persona se va a enojar mucho más ¿no? porque le estoy diciendo no me interesa o sea no me importa lo que me estás diciendo pero si es en un tema ¿no? una conversación coloquial entre tus amigos pues puedes usar después allá por ejemplo si uno tiene que tener cuidado debe hacer así es como decir ojito con eso no ten cuidado no y aquí lo puedes ver justo aquí después bueno de robarte también si es que alguien te puede robar o ten cuidado que por aquí hay algún choro o algún ladrón ¿no? también es así lo mismo que aquí parecido ¿no? o sea aquí también creo que es algo parecido después tuve mis apuntes porque son tantos que no no los recuerdo allá por ejemplo si hay algo que te molesta de alguien o alguna persona por ejemplo usualmente esto lo hacen cuando están manejando por ejemplo manejo y alguien se mete entonces salen de la ventana y te dicen ay mira esto entonces lo señalan y hacen así después allá cuando una persona tiene que estar callada o sea le dices no digas nada o silencio también es como se cierra lo hacen así a después cuando una exclamación de bien este excelente o algo así entonces agarran sus manos y hacen así después allá y la última que voy a decir ahora por ejemplo ah no una más una más después es este por ejemplo ¿tienes hambre? es como ¿tienes hambre? ¿quieres comer algo ¿no? o usualmente se usa la expresión de dos espaguetis que son dos espaguetis pero no te comes dos ¿no? pero es la expresión y te hacen así por el tema de cómo enrollas el tallarín ¿no? para comer y también cuando hay alguien que no te cae o que es como que alguien que no te cae que no te cae tú se le dices lo tengo aquí no me cae ¿no? y bueno eso sería más o menos un resumen rápido del lenguaje no verbal que se utiliza es sumamente utilizada en Italia bueno no voy a entrar en las señas que son obscenas por respeto pero hay también hay preguntas confirmo y ya bueno entonces vamos a seguir bien y en la conversación pues coloqué algunas frases que se usan en el día a día o que usualmente no 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 podrían entender porque no no son literales ¿no? y aquí hay que estar atentos porque creo que una pregunta del test fue de aquí una de ellas es que pizza o que pale eso significa que aburrido que aburrimiento ¿no? que pizza es un poquito más educado que pale es usado no usualmente en el lenguaje coloquial entre amigos pero no en una situación formal después también alzar el gómito o sea usualmente el gómito es este que es el codo pero alzar el gómito o sea literalmente sería alzar el gómito pero en el lenguaje se entiende como una persona que se ha embriagado ¿no? ahí alzato el gómito significa que he tomado de más también y el poliche verde que es este de aquí lo pueden ver y el poliche verde significa que una persona es portada para para las plantas que le va muy bien ¿no? criando bueno no criando sino viendo las plantas creciéndolas bueno eso no es mi caso que no pero hay personas que sí ¿no? y se llaman bueno se les dice o por ejemplo a una amiga se le dice tú tienes el poliche verde ¿no? después hay otra que es sumamente usada en el lenguaje de todos los días hasta la uso aquí yo y las personas me quedan creo que mis compañeras saben que la uso ¿no? como te preguntan algo que tú no sabes y dices bo es un monosílabo muy usado y por ejemplo te dicen Elisa ¿dónde está mi lapicero? es como decir no sé también Madonna que también es utilizado como decir oh Dios mío pero pero no no de Dios sino de de la Virgen María no sé la Madonna es en sí la Virgen María también hola va las pacas significa es como en español nos vamos con todo después prender en giro prender en giro significa es como el lenguaje literal sería tomarte que das vueltas pero es tomar el pelo en sí es tomar el pelo pero no solamente se dice prender en giro sino que prender en per otra palabra que empieza con C y termina con lo que ustedes se imaginarán pero allá por allá decir eso no es una grosería usualmente lo usan los jóvenes entre amigos ¿no? pero no hay una situación formal pero si lo escuchan significa eso que te están tomando el pelo después qué suerte también es qué se hulo y es qué suerte ¿no? también si es que yo tengo una ocasión algo que me pasa muy de vez en cuando se utiliza la expresión adonis morte di papa que significa cada vez que que fallece un papa porque es es un espacio de tiempo muy muy largo ¿no? por eso se usa la expresión y bueno otro es invoca lupo invoca lupo es este de aquí que literalmente significa que te coma un lobo y tú contestas crepi que significa que se muera que se muera el lobo ¿no? que prácticamente te está en la boca prácticamente es como que si tú estuvieras en la boca del lobo pero le estás diciendo al lobo que se muera para que tú salgas ¿no? eso también significa buena suerte buena suerte o que te vayan a ver pero usualmente es buena suerte ¿no? tengo un examen y mi papá me puede decir invoca lupo ¿no? después otra expresión es farel muso farel muso es el muso usualmente es es cara pero no es la cara de los humanos sino la cara de los animales ¿no? es el muso entonces farel muso significa cuando estás triste o cuando estás no se molesta y bueno se nota en tu cara ¿no? que no no estás feliz no es decir que estás triste sino que tienes una cara diferente a la feliz ¿no? usualmente molesta o triste pero literalmente triste triste no es no sé si me entiendo luego otro es quise ne frega son separados pero lo pronuncian todo como si fuera una palabra todo junta aquí se me frega es como no me interesa no me importa también usado en el lenguaje coloquial del día a día vender el estele es por ejemplo no sé si ustedes han visto algunas ilustraciones ¿no? que cuando alguien se da un golpe salen estrellitas ¿no? de la ilustración y eso significa que le duele y de ahí viene la expresión vender el estele significa que algo te has golpeado ¿no? y te está doliendo te está causando mucho dolor y eso es del dolor la última es patiquiaria michizia lunga es cuando cosas claras amistades largas por así decirlo no es cuando se puede usar tanto así literal o cuando por ejemplo tú le pides permiso a tu mamá para salir y te dice ¿sabes qué? puedes salir pero regresas a las 12 y te dice patiquiaria michizia lunga o sea es como guerra avisada no mata gente algo así bien eso es todo con respecto a las expresiones y bueno las curiosidades que yo yo creo más importantes ¿no? bueno que me han parecido interesantes para compartir con ustedes es que aquí en América Latina en muchos lugares creo que cuando te toca tu cumpleaños te hacen dar vueltas ¿no? por la cantidad de años que tú tienes ¿no? pero en Italia no es lo mismo sino que cada vez que 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 tienes que que cumples años ¿no? te jalan las orejas las orejas dependiendo a cuántos años tienes no tienes 20 te jalan las orejas 20 veces y también de que creo que la mayoría ya lo sabe pero en Italia es es imposible que encuentres en algún lugar pizza con piña o pizza con carne o como se puede encontrar aquí ¿no? con varias cosas dulces no allá en un restaurante lo vas a encontrar y y bueno lo toman como un insulto ¿no? porque ah y usualmente los italianos son sumamente tradicionales o sea las cosas deben de ser tradicionales tal y como como es la tradición o sea no no lo puedes cambiar al menos con las cosas que son de su propio país porque si aceptan las culturas de otras de otras de otros países ¿no? pero de la propia pues no no aceptan estas variaciones y bueno no sé si tienen alguna pregunta hasta ahora traté de dar un resumen rápido pero creo que me pasé el tiempo de todas maneras pero bueno es contarles un poco de mi cultura y de verdad me dio mucho gusto compartirles esto y recordarnos con ustedes si tienen preguntas me las pueden hacer pueden hacer preguntas por el chat o pueden prender su micro no hay problema cualquier pregunta de cualquier parte que haya hablado nuestra ponente pueden hacer en este momento bueno parece que no hay preguntas o a menos que la hayan escrito Elisa por privado si bien escrito por privado bueno como lo mencioné antes la experiencia que tengo no es por un intercambio sino es porque yo he vivido ahí así y vivía allá ¿no? de lograr hacer un intercambio allá pues posiblemente si lo pueda lograr ¿no? el tema es que te aconsejaría en todo caso si es que estás interesada en revisar las condiciones locales del país ¿no? averiguar el tema del idioma porque si no me equivoco piden inglés excelente a menos que sepas hablar italiano y bueno no estar atento a las condiciones de cada ciudad porque creo que cambian ¿no? el tema de las vacunas o los papeles que te piden hola Elisa yo te tengo una pregunta ¿cómo es trabajar allá? ¿cómo es la medicina? ¿cómo es la situación en general el sistema de salud? sí muy bien bueno el sistema de salud de Italia es muy diferente al sistema que tenemos aquí bueno aquí en Perú usualmente allá estamos más cerca a lo que es el tema de 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 la asistencia de salud universal ¿no? entonces tanto personas que tienen recursos o personas que no tengan recursos económicos son atendidas y bueno el estado hay un un tema de parecido a un seguro ¿no? que te brinda el estado que es la ASL que bueno es cada cada región tiene una ASL propia que descentraliza ¿no? el tema de 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 la atención médica a las personas ¿no? cada región es responsable por sí misma entonces también por ejemplo el ASL sí debes de pagarlo pero es dependiendo también de tu escala económica y si es que no puedes pagarlo igual tienes una atención gratuita ¿no? por parte del estado es muy diferente también el tema de las emergencias aquí lo primero es que cuando usualmente cada familia no cada cantidad de familia o cada ciudad por ejemplo en Chastoleno teníamos un médico que era el médico de familia no el médico en el que tú ibas en primera instancia para poder hacerte ver si es que tenías algo mi médico de familia si es que lo tenía lo si es que era necesario según el médico de familia ya te mandaba análisis y si es que necesitabas de un especialista ya te mandaba a a un a un hospital de mayor complejidad el tema de las emergencias era manejado por por el hospital el hospital tenía bueno tiene un número verde que bueno es el 118 tú puedes marcar y dependiendo de la gravedad de tu de tu lesión te pueden recoger ya sea en ambulancia en helicóptero y también dependiendo de la complejidad del hospital y bueno de la de la de la patología que tú tienes por ejemplo digamos tú tienes una patología que no se puede resolver en el hospital que está de mayor complejidad que está cerca de tu domicilio pues si está más lejos ya te recoge el helicóptero para llevarte directamente o en todo caso se hace la transferencia del mismo hospital me preguntaste también sobre la situación actual sobre te refieres a COVID sí bueno la situación general el sistema de salud funciona la cobertura sí bueno es lo que lo que mencioné con respecto a la cobertura yo creo que es es una buena cobertura porque llega en las ciudades pequeñas y a las personas de tanto de bajo y alto recurso económico y bueno el tema también por ejemplo de los niños también lo mismo tienen manejan el calendario de vacunas que se realiza también a nivel de las escuelas si es que es necesario o si no ya los mismos padres llevan al centro más cercano de su casa para realizar las vacunas correspondientes a los niños pero también eso necesita de la aprobación de los padres y ahí también se está teniendo cierto tipo de problemas con el movimiento antivacunas pero a lo mejor con todo este tema del COVID pues se está reduciendo ¿no? yo creo que sí nada más a menos que quieras algo más específico no está bien gracias Elisa tenemos una pregunta que me ha llegado al interno me preguntan en Italia ¿cuántos años estudia la carrera en medicina y cómo hacen las personas para poder estudiar medicina? Ah ya Bueno en Italia es diferente también ustedes aquí en Perú cada universidad tiene su propio examen no de de medicina o sea para ingresar a la universidad en Italia es un examen nacional parecido por ejemplo al proceso de selección de serum ¿no? Si ustedes están enterados de cómo alguien entra a serum hay un solo examen el examen tiene puntaje nacional y es así el primer puesto escoge las universidades ¿no? que él quiere por ejemplo el primer puesto tiene para escoger la universidad la Bocón y Milano a Boloña la Altradiroma según su prioridad y según los hospitales ¿no? que tiene la universidad entonces escoge así por ejemplo si yo tengo puntaje intermedio abajo pero sigo ingreso ¿no? alcanzo los puestos para ingresar a lo mejor y no encuentre una universidad que esté cerca de mi casa sino que voy a tener que irme por ejemplo hemos tenido el incoming el año pasado que se llamaba Marco tenía su enamorada su enamorada vive donde cerca muy cerca por donde yo vivía sin embargo tuvo que ir hasta el sur a Sassari a la universidad de Sassari para poder estudiar medicina porque ella por el puntaje que tenía le alcanzó para la universidad de Sassari y Marco también que está ahí en la universidad la carrera dura 6 años sí dura 6 años ahora decirte cuántos años son de clínica y preclínica no sabría decirte bien no lo recuerdo pero bueno si te interesa quizás podemos hacer una charla sobre eso ¿no? gracias ¿hay alguna otra pregunta chicos que quieran realizarle a la ponente? pues me parece que no hay más preguntas entonces continuaríamos con la siguiente ponente y compañera Mariale creo que la va a presentar ¿sí? Mariale le damos el pase muchas gracias Elisa por habernos explicado sobre tu país Italia y ha sido muy entretenido poder escuchar sobre todas las expresiones y las frases que existen un montón y pues muchas gracias gracias bueno chicos ahora voy a presentar a la siguiente ponente es la doctora Jimena Aguilar Jiménez es una médico cirujana de Colombia de la Universidad Industrial de Santander además es actual residente en anestesiología y en cardiología en el centro cardiológico de Leipzig Herzzentrum creo que así se dice en alemán y y pues ha trabajado en diferentes hospitales en lo que es el área de neurocirugía entonces vamos a darle el pase a la doctora para que pueda comenzar hola chicos buenas tardes muchísimas gracias por la invitación primero que todo segundo los felicito muchísimo por esta iniciativa les voy a contar un poquito más o menos de cómo llegué a Alemania yo estudié medicina en Colombia trabajé varios años allá en diferentes áreas y luego quise hacer mi residencia en Europa España o en Alemania en Alemania se están necesitando muchos médicos entonces terminé viniéndome para acá aprendiendo el idioma y empezando empezar es un poco difícil pero pues por el idioma por la cultura y pues es más o menos de lo que trata esta charla pero para empezar a hacer la residencia aquí no es tan difícil en comparación con nuestros países y con España y otros países por la necesidad de médicos les comparto mi pantalla para empezar un poco no sé si la están viendo si se visualiza vale bueno si Alemania como todos los países es un reto cuando tú llegas de extranjero pero también es una experiencia súper enriquecedora el conocer otra cultura el trabajar en otro sistema el ver la vida desde otro punto de vista yo creo que vale la pena desde cualquier desde cualquier país al que emigremos siempre va a valer la pena y Alemania tiene cosas muy bonitas a los que necesiten más información sobre cómo venirse yo también tengo una página en YouTube que después les mostraré para que se informen más o menos de cómo venir entonces empezamos bueno Alemania tiene varios estados no sé si se ve más o menos pero está dividida en varios estados Alemania tiene una historia muy larga y trágica de muchas guerras de muchas cosas tristes y buenas y está dividido en varias digamos estuvo dividido en dos partes que era la Alemania Oriental y la Alemania Occidental la Alemania Oriental después de la Segunda Guerra Mundial quedó perteneciendo a lo que era Rusia y tenía un estilo comunista y la Alemania Occidental quedó perteneciendo a Estados Unidos y era más del estilo capitalista y pues americano ¿no? no sé si conocen un poco de la historia pero en una noche dividieron a Berlín en dos porque Berlín está dentro de la Alemania Oriental de la comunista pero se lo quisieron dividir en dos y en una noche trazaron un muro que cruzaba a Berlín por toda la mitad quedaron divididas familias que no se vieron en 30 años los que estaban durmiendo al otro lado por alguna razón al otro lado de la ciudad por alguna razón no pudieron volver a sus casas tuvieron que quedarse allá hacer su vida hacer sus estudios y todo esto pasó en una sola noche entonces es una historia que los marcó mucho todavía este muro existe en la mente de los alemanes y dividió muchas familias hubo historias muy trágicas y pues todavía hay una diferencia muy grande entre las dos culturas ¿no? que ya pues lentamente se va haciendo un poco más parecido yo vivo aquí no sé si lo alcanzan a ver esto en una ciudad que se llama Leipzig muy cerca de muy cerca de Berlín que es en esta parte esa es la ciudad en la que vivo yo y más o menos les quiero contar un poco de la cultura en general ¿no? bueno pues cuando uno piensa en la cultura en Alemania uno piensa en el Oktoberfest ¿no? el Oktoberfest es una celebración que es más o menos de Bayern no es de toda Alemania les voy a mostrar Bayern es la parte que queda aquí en la parte de abajo y es la parte como más representativa de la cultura alemana ¿no? el Oktoberfest la cerveza la fiesta todo esto los bailes los trajes de cuero y los trajes de las muchachas que pues los típicos trajes de las muchachas aquí y y sus bailes ¿no? es como lo que se ve afuera y es como la parte más representativa que conocemos todos yo les quiero hablar un poco de Leipzig que es la ciudad donde vivo Leipzig es una ciudad que tiene muchos lagos que fueron hechos artificialmente porque Leipzig era una ciudad que extraía carbón y de los agujeros que quedaron de la extracción del carbón fueron llenados de agua y ahora se convirtieron en sitios de recreación que son como son pues muy visitados ¿no? Leipzig tiene una historia también muy bonita Leipzig fue donde se imprimió el primer libro con la con la imprenta de Gutenberg y por eso acá es la capital del libro y es la feria del libro más grande del mundo está también la biblioteca nacional que es esta que está acá que tiene una forma como de libro acostado y tiene es donde llega el archivo de todos los libros que se publican en Alemania tienen que enviar una copia pues acá es una biblioteca gigante ¿no? es la capital pues alemana del libro de la literatura y también tenemos el monumento de la batalla de las naciones porque acá fue donde se derrotó pues a Napoleón para que saliera de Alemania en su última batalla aquí fue expulsado en la que se unieron muchos países para poder derrotar a Napoleón y que se devolviera pues a sus tierras entonces este fue el monumento que quedó es el monumento más grande en realidad que se haya erigido no se ve tan grande pero cuando está cerca pues se siente su imponencia ¿no? y en Leipzig fue donde empezó también la revolución pacífica que terminó derrocando este imperio o esta división de Alemania en dos y terminó derribando ese muro de Berlín que pues tantas familias dividió ¿no? un poco más adelante tenemos también la Universidad de Leipzig actualmente que es una universidad pues muy famosa es donde estudió Angela Merkel estudió física y pues Leipzig es la ciudad favorita de ella según ella dice y tenemos el Hercentrum Leipzig que es donde yo trabajo es el tercer centro cardiológico más grande de Europa y el décimo doceavo a nivel mundial entonces es un centro de verdad donde se realizan muchos procedimientos cardiológicos al día procedimientos que pues las personas que vienen de Toronto dicen que no realizan tantos entonces pues si a alguno le interesa me pueden contactar si a alguno se interesa por el lado de la cardiología pues con mucho gusto le puedo ayudar bueno primero que todo Alemania es una ciudad de estaciones ¿no? ah bueno les puedo contar también un poquito sobre sobre el sistema de salud que le pregunté ahorita a Elisa aquí los hospitales son un poco diferentes es un poco diferente respecto a mi país no pues no yo nunca he estado en Perú ni he trabajado allá pero lo compararé con Colombia que es de donde vengo los hospitales aquí tienen obviamente de todo no tenemos las restricciones que tienen que tienen los países pues que tienen los países de nosotros hay una jerarquía que es muy marcada donde hay un un jefe que es el que está a la cabeza de todo el equipo y es el que se responsabiliza de todo lo que pasa acá si un asistente o pues que es como se llaman a los residentes si un médico residente comete un error está como representación del jefe y el jefe es el que se responsabiliza pues por todo lo que lo que haga su equipo ¿no? entonces hay una jerarquía muy marcada que es el jefe el especialista senior y los especialistas que están debajo de él hasta los residentes pero los residentes digamos hay una igualdad con entre los residentes entre sí y con los especialistas e incluso con el jefe también digamos el trabajo está muy bien repartido y el trabajo y el trabajo se reparte sobre todo el trabajo más difícil a los que tienen más experiencia o sea el jefe es el que se encarga de hacer las cosas más difíciles el especialista senior es el que se encarga de las siguientes los especialistas se encargan de los casos complicados y los residentes se encargan de las cosas estándar más o menos no sé cómo será en el país de ustedes pero en Colombia por ejemplo entre más abajo tú estés en la jerarquía es el que te encargas pues de hacer todo el trabajo que los demás no quieren hacer de ver los pacientes difíciles y de decidir de tomar esas decisiones acá es al revés es una es un sistema muy no sé nosotros lo llamamos en Colombia escuelero que tú llegas y te tratan como si tú no apenas estuvieras empezando a aprender que pues lo estás no tienes que hacer por ejemplo turnos en la noche sino que simplemente vas aprendiendo lentamente con los demás y cuando ya hayas aprendido lo que tienes que aprender te van soltando lentamente haces turnos de fin de semana haces turnos de noche luego ya cuando puedes hacer y haces turno acompañado luego cuando puedes hacer turno solo ya puedes hacer turno solo cuando eres capaz de hacer estos procedimientos ya te van soltando los siguientes es muy muy paso a paso y muy de acompañamiento de que siempre tienes que nunca puedes hacer algo si no está alguien vigilándote si no está alguien enseñándote hasta que ya te dejen la responsabilidad de hacerlo solo es de mucho acompañamiento tiene también algo muy bonito que es que hay mucho tiempo de aprender es muy normal que alguien no sepa nada incluso especialistas que llegan y dicen no pues yo ese procedimiento no lo sé hacer enséñenme y se le enseña pues como un residente normal así esa persona tenga ya 20 años trabajando se entiende completamente normal que alguien no conozca algo y se le enseña pues lentamente hasta que esa persona y esa persona puede intentar todas las veces hasta que hasta que lo logre ¿no? que es pues en Colombia es más o menos como que si tú ya te graduaste ya tienes que hacer todo o sea qué vergüenza si tú no eres capaz de hacerlo acá pues no es muy es muy lento pues pues el procedimiento de aprender tiene también sus partes negativas o pues según lo vemos nosotros y es que tú te demoras si tú estás haciendo especialidades quirúrgicas por ejemplo durante la residencia es posible que te dejen operar poco porque siempre estás acompañado de alguien te va soltando muy lentamente y es muy normal que te gradúes y al graduarte no sepas hacer muchas operaciones por ejemplo siendo cirujano después de graduarte sigues operando con tus mismos profesores hasta que ya sepas hacer todo y te independices y puedas trabajar pues por ti solo otra cosa que es muy impresionante aquí es que como ven es mi hospital y todos los demás hospitales son así hay una puerta de vidrio que se abre a cualquier persona que quiera entrar y las personas no entran es aquí digamos las visitas son muy escasas los pacientes también depende mucho como de la de los lazos familiares del contracto personal aquí los pacientes tienen muy pocos visitantes es muy normal que pacientes no tengan familia no tengan visitantes nunca venga nadie es como más o menos casi por decirlo así lo normal en Colombia por lo menos nosotros tenemos las filas al inicio esperando que entrar a visitar a los familiares bueno acá no es completamente al contrario y el sistema funciona muy bien las ambulancias llegan en 10 minutos están obligadas a llegar en 10 minutos a cualquier lugar en donde una persona pueda vivir y y los que manejan las ambulancias o los que rescatan las ambulancias son generalmente anestesiólogos u otro tipo de especialistas que que hayan hecho el curso pues de de notars que se llama el o de rescate de emergencias ¿no? para ingresar a medicina hay un examen estatal que en el que se da como un puntaje que se llama el número números clausus y los mayores puntajes pues ingresan a medicina ¿no? que son son puntajes espectacularmente perfectos muy difícil ingresar a medicina y para ingresar para nosotros los que venimos del extranjero tenemos que hacer dos exámenes uno que es el de alemán médico y el otro que es el examen de medicina o el de la aprobación para conseguir la aprobación y empezar a trabajar como médicos bueno eso les puedo contar o lo pueden ver después en mi página web en las que les cuento exactamente cómo fue todo mi proceso bueno las estaciones las estaciones es una de las cosas más difíciles para todos los latinos cuando llegamos acá los alemanes y todos los países nórdicos ¿no? son personas de estaciones que están acostumbradas a vivir en eso aman los deportes en el frío en la nieve o salir a hacer caminatas en la nieve a lo que nosotros no estamos adaptados nosotros cambiamos nuestro estado anímico con las estaciones de una forma impresionante los alemanes también pero no es tan no es tan marcado esa falta de luz a nosotros nos afecta mucho se contrarresta un poco tomando vitamina D pero en invierno siempre hay una depresión en el estado de ánimo tanto para nosotros como para los alemanes y eso está así tiene algo muy bonito las estaciones y es que pues cada una tiene algo especial y actividades especiales pero también que todas las personas están como en la misma onda digamos cuando es invierno todo el mundo quiere salir a esquiar a hacer deportes de invierno a salir a montar bicicleta en la nieve y cuando es verano todo el mundo quiere salir a hacer asados grill a reunirse a ir al lago entonces como que todo el mundo está siempre buscando pues las mismas actividades y es como más muy bonito nosotros en Colombia tenemos todo el año la misma temperatura entonces es como más difícil coordinar estas cosas es lo que me he sentido aquí estando aquí otra cosa que nos se nos dificulta mucho adaptarnos es la comida porque obviamente no se consiguen la mayoría de las de las cosas que tenemos en nuestros países los alemanes cocinan pues con verduras que nosotros no tenemos con platos que nosotros no tenemos les gusta mucho estos que son como unos tipos de fideos hechos de huevo espárragos son muy comunes todo lo que sea todo lo que sea salchichas todo lo que sea con papa las carnes todo esto bueno es muy apetecido aquí y nos cuesta un poco adaptarnos aunque hay algunos restaurantes hay varios restaurantes peruanos hay algunos restaurantes así como de nuestra cultura sin embargo generalmente pues se consiguen restaurantes italianos árabes chinos e hindúes y pues no más entonces es como un es como un paso difícil pues de de adaptarse sin embargo en alimentación algo que si está aquí muy establecido es la alimentación vegetariana es muy fácil encontrar un restaurante vegetariano comida vegetariana que es muy rica carnes vegetarianas por decirlo así entonces aquí es muy fácil ser vegetariana los juegos de mesa son parte importantísima de la cultura alemana desde chiquitos hasta adultos y viejos los juegos de mesa son una parte importante de todas sus reuniones es muy normal digamos las reuniones acá son muy diferentes a las de nosotros no hay fiesta baile comida sino se reúnen muchas veces simplemente a jugar juegos de mesa un grupo de amigos regularmente una vez al mes se acuerda o hay grupos por ejemplo en las bibliotecas de juegos de mesa en general las fiestas todas son muy diferentes son fiestas con música muy baja en la que no se baila en la que solo se charla y se charla muy bajo no son para nada bulliciosas entonces es un poco difícil para nosotros entender que eso es una fiesta o una fiesta puede ser también reunirse a jugar juegos de mesa son cosas que para nosotros es un poco bueno pues diferente pero pues que también tiene su lado interesante y bonito ¿no? los sportferines que son como grupos de deporte son extremadamente comunes cada persona está en un grupo de deporte de algo si no es de juegos de pelota están haciendo carreras de orientación o de ciclomontañismo o de simplemente salir a caminar cada uno está como en un grupo y es muy normal aquí es donde los alemanes hacen como su vida social y se conocen entre sí porque pues no es es un poco diferente a nosotros ¿no? ellos tienen como amigos de toda la vida de su niñez y son como con los que van a seguir toda la vida y muchos de estos son de sus grupos de deporte también es muy normal y lo siguen practicando hasta hasta edades avanzadas como siguen como con la misma cultura del mismo deporte ¿no? los jardines son una parte importantísima de la cultura alemana cada casa intenta tener su jardín y tenerlo bien cuidado hay una intención de de dejar los jardines lo más natural posible por aquello de la conservación de las abejas y los insectos y todo lo demás hay incluso hoteles de insectos que se hacen cada jardín como para conservarlos y hay también una cosa muy curiosa que son comunidades de jardines que son más o menos esto que se ve aquí cada uno tiene en un espacio grande que pertenece a la ciudad se dividen varios y cada cada ciudadano arrienda un pedacito para tener su jardín y van a cultivarlo cultivan sus verduras cultivan sus flores o tienen sus cosas y las intercambian con los de los jardines aledaños y tienen reglas muy estrictas como que un tercio tiene que ser flores un tercio tiene que ser pasto y un tercio tiene que ser perduras porque en Alemania todo funciona así con reglas que es otra cosa difícil para adaptarnos a nosotros saber exactamente cómo funcionan todas las reglas pero los jardines es algo pues como típico de la mayoría de los adultos como un pasatiempo normal los fines de semana la cultura la cultura de los alemanes de entrada son para nosotros una cultura muy seria es una cultura muy seca es una cultura poco expresiva no necesariamente es así pero sí es lo que sentimos nosotros es muy normal que ellos no te saluden que te ignoren que porque está en la cultura no porque sean malas personas o así nunca se abrazan o se saludan de beso mucho menos sino simplemente se dan la mano o simplemente nada entonces también es una cosa pues un poco chocante para nosotros cuando cuando llegamos aquí al país es en realidad cuando conoce bien la cultura una cultura muy bien intencionada muy sincera que no están con superficialidades que tenemos muchas veces nosotros en la cultura sino que es muy normal por ejemplo que tú invites a alguien que tienes una fiesta este fin de semana y quieres que esa persona venga y que esa persona te diga no voy a quedarme leyendo todo el fin de semana en la casa es para nosotros una cosa como muy chocante pero para ellos es algo completamente normal el decir que no y el ser muy sinceros en el no voy porque no tengo ganas de ir muchas gracias por la invitación no necesariamente es que no me caes bien simplemente que no no quiero ir ¿no? tienen una tienen una unas relaciones bastante distantes dentro de la familia y dentro de los amigos sobre todo dentro de la familia a veces hay unas relaciones padres e hijos que son pues muy distantes y se ve por ejemplo lo que les contaba del hospital muchas veces los padres están enfermos los hijos no tienen por qué ir a visitar los hijos están enfermos los padres no es como que no es normal que o sea pues no necesariamente tienes que ir a visitar si la otra persona está enferma así sea tu hijo así vivas en la misma ciudad son como relaciones pues muy diferentes a las que nosotros tenemos ¿no? hay cosas culturales que uno no esperaría por ejemplo a veces está mal visto ayudar a otra persona cuando alguien necesita ayuda porque se le cayeron las cosas o por alguna tarea que tiene que hacer y tú vas a ayudarlo puede ser tomado tomado mal por esa persona porque puede significar que lo consideras incapaz de hacerlo solo de recoger lo que se le cayó o entonces muchas veces cuando uno quiere ayudar a alguien tiene que pensarlo dos veces porque puede ser mal interpretado y sobre todo en el hospital si no sabes hacer algo no ofrezcas tu ayuda y mejor no ayudes a nadie solo dedicas a hacer tu trabajo porque pues pueden haber roces ¿no? es una cultura también muy académica que lee mucho que se instruyen los pacientes de nosotros generalmente conocen su patología conocen el estado en el que están los exámenes que le han hecho son muy instruidos y hay que estar como pues tener un buen nivel para que para que pues ellos obtengan de tipo es lo que tú lo que tú deberías ofrecerles ¿no? sí es cierto que para nosotros no es fácil hacer amigos por lo que les contaba que ellos vienen pues con su con su círculo social desde muy pequeños pero por cosas como la jardinería como el deporte y estas cosas que que hacen ellos regularmente pues ya uno se va integrando a la cultura alemana ¿no? y hay cosas muy pequeñas que pueden ser muy curiosas para nosotros como por ejemplo llegar con el cabello mojado a trabajar es un poco no no sé si lo mal visto pero puede significar como que tú no tuviste el tiempo de secarte el cabello no sé cómo ser en la cultura de ustedes pero pues en Colombia es completamente normal o por ejemplo estar con zapatos en la casa también está muy mal visto es un poco como de irrespeto y las mamás por ejemplo discuten con los niños porque tienen los zapatos en la casa en Colombia es al revés o sea en Colombia las mamás regañan a los niños porque no tienen zapatos en la casa entonces hay cosas muy graciosas por ejemplo también los cumpleaños no se pueden celebrar antes de que sea la fecha sino solo puedes celebrar después del cumpleaños y tomar alcohol es un poco mal visto es un poco no sé como que tal de pronto incluso en la juventud las drogas no están tan mal vistas pero el alcohol es como un poco es como un poco mal visto ¿no? vale siguiente tema la protección de datos protección de datos en Alemania es un tema grandísimo aquí es súper complicado tomar una foto en la calle que salga alguien mucho menos en el hospital nada donde salga un nombre si ellos reciben correo de la casa algo donde esté el nombre de ellos o la dirección o el teléfono lo destruyen hasta que por si alguien lo va a buscar en la basura es una situación muy complicada en el hospital sobre todo cada uno tiene que firmar que nosotros tomamos los datos que se van a utilizar solo para propósitos médicos los alemanes no son muy dados a utilizar smartphones por la protección de datos a utilizar google por la protección de datos a utilizar facebook no les gusta nada de esto no les gusta dar su email no les gusta dar su teléfono son extremadamente muy cuidadosos con toda esta información vale la seguridad es algo muy bueno esa sensación de seguridad que uno tiene aquí de que que no tiene pues en nuestro espacio es algo que que si hay que valorarle mucho al país los policías generalmente son así jóvenes están en número abundante en la ciudad siempre están al tanto de todo lo que está pasando cuando sucede algo ellos llegan en los siguientes 10 minutos te sientes seguro caminando en la calle sacando tu teléfono utilizando en la calle en callejones oscuros si te encuentras alguien en un callejón oscuro sabes que muy probablemente no va a pasar nada no significa que no pasen cosas pasan cosas pero estás muy seguro de que en la mayoría de casos no va a pasar nada o por ejemplo en los bosques que hay es muy raro que pase algo y mucho de esto se le debe a la seguridad que ofrece la policía bueno esta es mi página donde más o menos les cuento todo el proceso para venir a hacer la especialización en Alemania este es mi canal de YouTube la página se llama Met in Germany y el canal de YouTube se llama Hacer residencia Met en Alemania entonces los invito para cualquier duda que tengan sobre venirse y muchas gracias muchas gracias doctora quería saber si es que los participantes tenían alguna pregunta o duda respecto a lo que la doctora acaba de exponer hay una pregunta le dice buenas tardes doctora los alemanes son respetuosos frente a otras culturas los alemanes son extremadamente respetuosos frente a otras culturas aquí incluso como se dice eso por ley está prohibido todo lo que tenga algún tipo de racismo y respeto por otras religiones por otras razas si tú haces cualquiera de comentarios acerca de esto o algo puedes ir directamente a la cárcel y dentro de la cultura alemana son muy respetuosos también intentan integrar las otras culturas y Alemania ha sido pues siempre como un centro de migración de muchas partes ¿no? sin embargo obviamente siempre va a haber gente que tengan como una un recelo por las otras culturas que no nos acepten muy fácilmente pero pienso que lentamente cuando tú te vas a conocer y se dan cuenta que estás haciendo algo bueno por el país les gusta mucho que lleguemos a trabajar por el país y que lleguen médicos que les hacen mucha falta entonces ya ahí empiezan a ver las cosas diferentes Yo tenía una pregunta doctora con respecto a ¿cómo es que ahorita están los hospitales los estudiantes o no sé si es en internado o no es en internado están yendo a los hospitales en esta época Pues en la primera ola del coronavirus se cancelaron un poco todo lo que era el internado ahorita volvieron están están yendo a trabajar normalmente los internos aquí funcionan de una manera muy observadora los internos simplemente van están al lado del especialista y miran lo que el especialista hace no son responsables de absolutamente nada y se les deja hacer procedimientos se les deja intubar poner catéteres pero solo pues si ellos quieren y el especialista quiere no es obligación no necesitan hacerlo son como fichas muy poco importantes en un hospital son solo observadores entonces pues no hacen falta no hacen falta en un hospital simplemente se les ofrece como pues la oportunidad no es como nuestros países ellos al terminar medicina no saben hacer muchas cosas la mayoría de cosas y lo aprenden pues ya después de graduarse todo lo que son procedimientos y todo esto ok gracias con gusto no sé si alguien más quisiera o tendría otra pregunta lo puede redactar acá hay otra pregunta doctora con respecto al examen recientado médico es muy difícil el ingreso el ingreso no es difícil respecto al examen obviamente una barrera grande es el idioma nosotros lo que hacemos es que venimos y presentamos primero el examen del idioma alemán médico es simplemente como una comunicación médico-paciente en el que se aseguran de que tú seas capaz de comunicarte bien preguntarte que entiendes bien aparte del nivel de B2 o sea primero hacemos el nivel de B2 que es un test normal después hacemos el de alemán médico que es en la cámara de médicos y ya después el examen de medicina no es tan difícil como en nuestros países porque es un examen horario hay tres o cuatro profesores que te están evaluando y tienen más o menos es un examen largo de cuatro horas más o menos pero en el que tú tienes que entrevistar al paciente hacer la historia clínica todo lo demás entonces ellos en realidad para preguntarte solo tienen una hora por lo tanto en esa hora te tienen que preguntar las cosas importantes la neumonía las cosas tienes que ir preparado para las cosas básicas no falta por supuesto el que te va a preguntar cirugía pediátrica o cosas raras pero generalmente si eres bueno en las cosas básicas vas a pasar el examen hay hay estados que son más difíciles que otros como por ejemplo Baden-Bütenberg que es donde está la universidad de Heidelberg que es la segunda mejor del mundo en medicina entonces pues todos los alemanes quieren irse para allá allá es muy difícil entrar como extranjero pero el examen también es mucho más difícil lo pierden más personas pero hay otros estados en los que no es tan difícil entonces varía mucho y bueno eso se los explico también en el canal está ahí todo más o menos explicado Muchas gracias doctora ¿Alguna otra pregunta? Pero bueno me mandaron a mí una pregunta diciendo ¿Cómo se preparó usted con el idioma y cuánto tiempo le tomó? ¿En cuánto tiempo recomendaría usted estudiar alemán? Lo que sí no es el proceso es rápido rápido sí no es el proceso yo hice un curso intensivo que es el que hacemos la mayoría de personas y haciendo el curso intensivo yo diría que te demoras un año aprendiendo alemán ¿Por qué? Tú puedes hacer un examen en seis meses y alcanzar a lograr el B2 pero si empiezas a trabajar de una vez en un hospital te vas a sentir muy inseguro yo hice por ejemplo curso hasta C1 cuando empecé a trabajar tú necesitas mucho alemán para comunicarte sobre todo si pasa una emergencia o quieres presentar un paciente quieres llamar por teléfono que por teléfono es un poco más difícil de entender entonces es recomendable después de terminar el curso hacer aquí como hospitaciones que es simplemente ir al hospital ver cómo funciona no ayudas mucho no haces mucho simplemente estás como en contacto con todo vas escuchando el alemán vas aprendiendo a reaccionar en ciertas en ciertas ocasiones y luego ya empiezas a trabajar porque empezar a trabajar directamente pienso que es un poco es un poco complicado porque hay muchas cosas que uno no entiende y hay muchas cosas que uno no sabe cómo decir por eso yo siempre digo mínimo un año ¿no? para tener un alemán un alemán bueno para llegar a hacer un examen hacer una entrevista con tu jefe cuando vas a empezar a trabajar y para pues trabajar y comunicarte con tus colegas y con los pacientes usted hay una pregunta relacionada también al idioma pregunta doctora entonces el nivel mínimo de idioma que se requiere ya para residentado ¿cuál sería? supongo que de alemán para empezar a hacer todos los papeles te piden el B2 el B2 de alemán luego haces el examen de alemán médico y luego haces el examen de la aprobación después acá hay otra pregunta buenas tardes doctora ¿qué consejos nos daría para evitar el shock cultural? para evitar el shock cultural lo más importante es ser lo más mente abierta posible lo primero es entender que ellos no vienen de otra cultura es casi de otro planeta es de verdad uno no se imagina que una cultura puede ser tan diferente en cosas tan pequeñas ser muy de mente abierta y entender que la comida es diferente que vas a tener que adaptarte a otra comida que vas a tener que adaptarte a otros compañeros de piso a otras reglas a muchas reglas a ser más puntual y estar preparado pues para todo esto es una experiencia en realidad muy bonita no digo que sea traumática es muy bonita como ver todo esto cómo funciona de otra manera y que a pesar de todo esto funciona es una experiencia que te abre la mente siempre te abre la mente vivir en otra cultura pero es muy importante despegarse de esas creencias que tenemos y de esas costumbres que tenemos y ser capaz de adaptarse y de vivir y de integrarse a otra cultura y sobre todo también muy importante algo que uno tiende a hacer cuando llega a un país extranjero sobre todo con un idioma extranjero es que uno busca sus iguales y es muy fácil encontrar grupos de latinos que solo hablas español todo el tiempo esto es muy peligroso porque primero no estás en contacto con el idioma te demoras mucho más aprendiendo el idioma conozco personas que llevan 20 años acá y no han aprendido el alemán y segundo siempre te vas a sentir extranjero siempre te vas a sentir que no te integras a la cultura que no te aceptan y necesitas ese contacto con la cultura para empezar a hacerla un poquito tuya empezar a integrarte un poco muchas gracias doctora bueno chicos el tiempo se agota y aún falta un ponente más quería agradecer a la doctora por primero por aceptar estar acá con nosotros muchas gracias y bueno la doctora ya puso sus redes sociales y que querían quieren contactarse con ella y otra vez muchas gracias por toda la información que nos ha podido dar y el tiempo brindado con mucho gusto espero que les haya dado un poquito de lo que es la cultura alemana y ya el resto me pueden escribir por Facebook y les contaré más ahora le doy el pase a Tatiana para que presente a la próxima ponente gracias Mariale mi nombre es Tatiana González soy Leo y pues como sabrán habrán visto en el flyer y todo estas actividades están organizadas tanto por Sosemur como por IFINS y están enfocadas en lo que son las normas sociales y algunos datos curiosos de algunos países del mundo Entonces hemos invitado a Grisanzi, ella es una estudiante de medicina del quinto año de la Universidad AUF, de Aristotle University of Thessaloniki. Ella, pues yo hice mi intercambio ya y la pude conocer y ella muy gustosa ha aceptado participar de esta actividad, contarnos un poco sobre la cultura griega. Entonces, Grisanzi, ¿estás ahí? Hola, hola a todos. Gracias a Tatiana por la invitación. Pues, la conocí durante su intercambio en Grecia. Es un gran honor estar aquí hoy. Pues, me llamo Grisanzi, tengo 22 años y soy de Grecia. Actualmente vivo en Thessaloniki o Salónica por mis estudios de medicina. Y, perdóname por mi español, lo aprendí como lengua extranjera cuando era pequeña, pero ahora no lo practico tanto. ¿Puede alguien compartir la presentación? Elisa, pues, por favor. Sí, justo estoy diciendo eso. Gracias. Vale, la siguiente. Gracias. Pues, Grecia. Grecia es un país de aproximadamente 10.700.000 habitantes. Está ubicada entre Europa, Asia y África y comparte fronteras terrestres con Alemania, Macedonia del Norte, Bulgaria y Turquía. Tiene una gran línea costera y está bañada por el Mediterráneo y al este se encuentra el mar Egeo, donde hay muchísimas islas y entre ellas son Míkonos y Sadorini, destinos turísticos muy famosos en todo el mundo. Y, pues, al oeste, el mar Egeo, donde hay lo que nosotros llamamos Ectanisa y significa siete islas. Y entre ellas son Corfu y Sánchez. Pues, la capital, Atenas, es una ciudad muy histórica que tuvo un papel fundamental en el desarrollo de la democracia y también un centro cultural donde vivieron muchos de los grandes artistas, filósofos, escritores de la antigüedad. La ciudad más grande es Cessaloniki, donde yo vivo y está en el norte y muy cerca de Cessaloniki está el Monte Olimpo. Es la montaña más alta de Grecia que se conoce de la mitología griega como el hogar de Zeus y los dioses olímpicos. A ver, no les he dicho que Grecia está en la Unión Europea y se usa el euro como moneda desde 2002. Antes se usaba drahmí. La siguiente, por favor. Pues, aquí se ven unas fotos de Santorini, Atenas y Salónica. En Atenas podéis ver la Acrópolis con el Partenón y en Salónica esa es la Torre Bianca, la Torre Bianca, sí. Blanca, 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 sí. A la siguiente. Y ahora vamos a hablar de comida, porque a los griegos nos encanta comer y beber y la mayoría de los festejos, que incluyen estas cosas. El moussaca y, por supuesto, chiros, o suvlar que son tipos de carne, en una tapa que se llama pita, lleno de tzatziki, que es una sauce de yogur, ajo y pepino. Y son muy ricos y los tres kilos más, ya que no solo la comida, pero también los dulces tradicionales son riquísimas y todo es muy barato. La siguiente, sí. Aquí se ven unos datos curiosos. que se considera el padre de medicina, nació en una isla griega que se llama Kos. Saludos. Pues ahora con el coronavirus saludamos con el codo, pero en Grecia se suele dar las manos, se suele besar dos veces, una en cada mejilla, entre familia, amigos o alguien recién conocido. También nos gustan mucho los abrazos y, en general, los griegos se consideran muy amables y amistosos. Y solo dar la mano es una forma, es un saludo formal. Y, pues, si encuentras a un griego no tengas miedo de besarle, de abrazarle, todo eso. Los griegos, cuando hablan, usan mucho las manos, pero no tanto como los vecinos italianos. También hay unos gestos, como es una película, es de una película griega, pero hay que visitar Grecia para aprenderlas, porque no son tan cortes. Y ahora unas frases y palabras que seguramente escucharás o vais a usar en Grecia. Yásu significa hola, llamas significa salud, que es cuando bebemos algo. Opa es un poco difícil. Y, por fin, no pude hablar sobre Grecia sin mencionar el café frío. No sé si se considera como una curiosidad nuestra, pero es algo que solo vas a encontrar aquí. Y ese tipo de café lo llamamos Fred Espresso, ese nombre parece un italiano, no sé. Pero en Italia te van a servir un espresso con un cubo de hielo. Tuve una foto, no sé por qué no se ven las fotos. Era la única foto que no lo ve de Google. Fue de un viaje mío en Roma. Pero en la foto abajo se ve el café oficial. Y, pues, ya es eso. Gracias por escucharme. Espero que después de esa presentación tengáis más razones para querer visitar Grecia. Seguramente no lo vais a arrepentir. Y pregúntame lo que queréis. También podéis encontrarme en Instagram o enviarme un correo. Y gracias. Gracias. Sí, es demasiado interesante ver cómo es que... La verdad, en Grecia la gente es muy, muy, muy amigable. Yo sí, cuando fui a intercambio, pues yo me sentía como en Perú, ¿no? Que la gente te abraza. Es muy similar cómo se comportan acá. Excepto si algunas cosas como te pongan la mano en la cara. Era como que, no, no hagas eso con las personas. Porque eso no. Es algo como una ofensa, ¿no? Pero sí, por ejemplo, no sé si podrías comentar un poco sobre algunas cosas que son como comillas muy regionales. O cosas que solamente puedes encontrar en algún lado. Como, por ejemplo, el trígona. Que solamente lo podrías encontrar en... Ah, sí, sí. Sí, eso, trígona es un dulce tradicional de Cessaloniki. Es riquísimo, ya tú lo sabes. Y también en Cessaloniki tenemos otras dulces tradicionales como Tzureiki, que es un pan dulce. No sé cómo... No sé cómo... No sé cómo explicarlo. No sé cómo explicarlo. Son dulces con cremas y todo eso y son tradicionales de Cessaloniki. No sé si alguna persona tenga alguna pregunta o algo que les gustaría conocer un poco sobre la parte cultural de Grecia. Quizás un poco sobre cómo son los griegos frente a gente de otro país, ¿no? Son abiertos, aceptan fácilmente a los extranjeros. Sí, sí, creo que todos los griegos son abiertos. Casi todos hablan inglés y no tendrás un problema para comunicarse. Sí, creo que son muy amistosos y amables. Así que si alguien tiene alguna pregunta adicional, algo más que les gustaría consultar. Yo quería preguntar... No sé si podrías comentar un poco sobre las otras actividades culturales que hacen, ¿no? Porque, por ejemplo, los chicos que estudian medicina también están metidos en talleres o estudian idiomas. O sea, aparte de estudiar medicina, ¿no? Que llevan una vida... Aprenden otras cosas aparte de esto. Y eso es como muy común, me parece. O al menos yo pude ver eso. Sí, pues medicina necesita mucho tiempo para estudiar y todo eso, pero también nos gusta ir en fiestas, beber y todo eso. Por ejemplo, hay unos que estudian otras lenguas, español o alemán, porque la mayoría... No la vi. Muchos estudiantes van al extranjero por su residencia y por eso aprenden otras lenguas. Hacemos deporte. Aquí en Cessaloniki nos gusta mucho pasear por... No sé, no me encuentro la bala. Aparentemente. 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 Sí, sí, sí. Y... Y nos gusta el café mucho. Todo eso. Muchas gracias. Entonces, alguien que tenga alguna pregunta o que quisiera conocer un poco más. Aprovechando que todavía está aquí el Sancti para que pueda responder sus preguntas. Quizás podrías hablar un poquito de cómo es que los chicos, por ejemplo, en Salón y en general cuando ingresan a la universidad también se mudan, ¿no? Entonces, eso no es muy común, por ejemplo, acá en Perú. Sí, yo también soy de una pequeña ciudad que está a cuatro horas de Cessaloniki y ahora vivo sola con mi hermana porque ella también estudia economía. Y es algo que se suele en Grecia mudarse para estudiar medicina o cualquier cosa. Están consultando sobre si hay alguna norma social o alguna cosa que varíe entre chicos y chicas al comunicarse. O sea, algo que hagan las mujeres y algo que hagan los varones cuando... y que varíen, ¿no? O sea, alguna norma social o algún comportamiento que sea diferente entre mujeres y varones, ¿no? Al momento de comunicarse. Creo que no. No, creo que no. Y también preguntan qué políticas de salud está tomando o han tomado por el COVID-19. Bueno, pues ahora estamos en cuarentena por la segunda vez. Porque el sistema en Grecia no es tan avanzado, no sé cómo decirlo, no es muy bueno. Ya tenemos creo que tenemos tres miles de casos cada día. Pues ahora, especialmente en Cessaloniki, la situación es muy grave y todos los hospitales tienen pacientes de COVID-19. Y nuestras clínicas, pues hacemos las clases en Zoom. Y pues todos los hospitales son llenos de pacientes de COVID ahora. Y las clínicas privadas tratan de ayudar también con los otros pacientes de otras enfermedades. Entonces, pues... Por ejemplo, ahorita los internos están yendo a los hospitales o ellos también están en sus casas ahora. Puedes... Repetir, ok. Sí. Te preguntaba si es que los internos de medicina están yendo a los hospitales o si están en sus casas. O sea, están aislados también, respetando la cuarentena. ¿Los estudiantes de medicina o los...? Los internos, los que ya están en el último año. Los internos... Creo que también... No. Los internos están a los hospitales, pero las horas no están... Van al hospital menos horas que antes y en pequeños, más pequeños grupos. ¿Alguna otra pregunta? Chicos. Yo quería preguntarle si, pues digamos, se ve que han tenido problemas con los inmigrantes. Si es así o pues no es tan... no es tan marcado como parece. Es un problema muy grave. Especialmente las islas de... Tiene muchos inmigrantes que no puede... no puede... ayudar. Y... Pues... Si es un problema porque... Eh... Todas... Todas esas personas... Eh... Están en Grecia y no pueden ir a otros países de Europa. Eh... A causa de... Eh... A causa de las fronteras que están... Eh... Ciertas, no sé. Eh... Y... Es un problema muy grave. Y ahora con el coronavirus... Eh... Es más grave porque... Ah... Todos... Eh... Están en el mismo... Ah... Sitio. Y si alguien... Eh... Si... Eh... Si... Si hay un caso... Eh... Todos... Eh... Van a... Todos van a tener... Eh... Van a... Coger... El... El... El virus. Y... Vale. No sé si... Si quieres... Eh... Que le digo... Algo... Más. Eh... Quizás... Eh... Muchas gracias. Quizás... Eh... Si podrías comentar un poco... Algunos temas que quizás son un poco... Tabú... O que no son tan... Apropiados... El momento de conversar, ¿no? Algún tema que sea un poco... Eh... No sé... Que no sea muy apropiado sacarlo en la... El momento de hablar con alguien en Grecia. Ah... No sé... Ah... Eh... Pues... Se considera que... Grecia tiene un problema con Turquía... O algo así... Y... Muchas personas... Eh... No quieren hablar de esos temas... Ah... Pero... Eso no es verdad... Eh... No sé... Creo que... Los griegos... Ahora... Y... Los de... Nuestra... Ah... Edad... Eh... Son muy abiertos en cada tema... Y... Eh... Y... Eh... La conversación... Eh... Y... Hacen una conversación... Normal... Ok... 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 Entonces, bueno... Muchas gracias... Crisanti... Por el tiempo... Y sé que ella también... Oh... Gracias a ti... Sí... Sí... Y... Entonces... Eh... Eh... No sé si quieras decir algo... Alguna de las... Antes de... Pues... Pasar a... Finalizar... Para quizás tomarnos la foto... En las escenas de chicos... Sus cámaras... Eh... Sí... Bueno... Eh... Bueno... El día de hoy... Yo estuve de ponente... Pero también estamos haciendo un gran esfuerzo... Varios de nosotros... Pasaron a organizar esta... Esta charla... Y... Bueno... Quería agradecerle... A los ponentes... Por haber aceptado... Estar aquí... Yo sé que... Allá es... Es tarde... Ahorita ya deben ser... Pues... Son cuatro más siete... Las once de la noche... Aproximadamente... Dependiendo de dónde se encuentran... Eh... Y... Bueno... Muchas gracias por el esfuerzo... Por estar aquí... Hacernos saber... Más sobre... Sobre el país en donde están... Su cultura... Y... Esperamos haber llegado a todos los asistentes... Y haber cumplido con el objetivo de esta charla... ¿No? Que es enseñar un poco más... Sobre... La parte cultural... ¿No? De... De los países que hemos tocado el día de hoy... Y... También quería invitarlos... También unos ponentes...